Hay veces cuando los políticos hablan, yo a veces me pregunto, ¿se creen lo que ellos están diciendo? ¿Ellos mismos creen lo que dicen o es que mienten? No sé, amigos. A veces creo que ellos creen lo que están diciendo, pero andan totalmente perdidos. Pero bueno, vamos a hablar sobre Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, porque ella acaba de dar unas declaraciones que la están criticando un poco fuerte. Y creo que los críticos tienen toda la razón, porque parece que ella es la única que mira esto, porque todo el mundo sabe que no es así. Antemano, gracias por su like, gracias por suscribirse. Si estás viendo en Facebook también, compartan, denle like, comparten tus páginas, perfiles y grupos. Gracias por ayudarnos a crecer. Ok, vamos a entrar directamente al video. En el diario El Salvador salió este artículo donde dice, critican a vicepresidenta de Estados Unidos por afirmar que la frontera con México es segura. Dice que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, también aseguró que su país tiene un sistema de inmigración que no funciona. Ok, entonces está diciendo que la frontera es segura, el problema es que inmigración no funciona. Me parece un poquito contradictorio, pero ella diciendo que la frontera es segura, de veras, cuando toneladas de drogas pasan por la frontera todos los días. Una frontera larga, se entiende, es grandísimo, no sé, son varios miles de kilómetros de frontera. Yo sé que es difícil asegurarlo, pero ella dice que es segura. Dice que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha desatado críticas en su contra luego de afirmar que la frontera de Estados Unidos con México es segura cuando la realidad es que el cruce de inmigrantes continúa aumentando. Y sí, ustedes han escuchado las noticias que hay alcaldes de muchas ciudades están un poquito molestos porque lo que está haciendo Texas, por ejemplo, ahorita es que cuando cruzan todos estos inmigrantes, pues ellos están mandando en buses, en aviones a otros estados y los alcaldes están diciendo, mira, no podemos con tanta gente que está entrando porque Texas dice que no los quieren allí. Es un problema muy serio que está pasando aquí en Estados Unidos porque últimamente el cruce ha sido increíble. Prácticamente casi cualquiera puede llegar a la frontera, dar alguna excusa que algún abogado, alguna instrucción que un abogado les dijo y los dejan entrar. Entonces Texas los está mandando fuera para otros estados. La frontera es segura, pero también tenemos un sistema de inmigración que no funciona y debe arreglarse, dijo la vicepresidenta durante una entrevista brindada al programa Meet the Press de NBC. En ese sentido, el entrevistador Chuck Carr refutó las palabras de Harris. Qué raro, ¿va? Que un periodista de NBC refutó las palabras de Harris. Al señalarle que dos millones de personas cruzaron la frontera por primera vez en 2022. Amigos, llevamos que nueve meses dos millones de personas han cruzado la frontera. Dos millones y dice que es segura y eso ni siquiera incluye toda la droga que está pasando. Yo no sé en qué mundo vive Kamala Harris. Ahora, yo no estoy diciendo que existe una solución. Yo no estoy diciendo que una pared es lo que ocupa toda la frontera. Digamos que eso va a parar esta situación, porque para mí pueden poner una pared que mida 100 metros de alto y siempre van a encontrar la manera de cruzar. Pero, ¿en qué mundo vive ella? Diciendo que es una frontera seguro. Por eso yo pregunté al principio, ¿ellos mismos se creen lo que dicen? Tal vez. Bueno, dice que dos millones de personas cruzaron la frontera. ¿Está usted segura de que esta frontera es segura? Le pregunto. No puedo creer que hasta los medios de comunicación que en el pasado han apoyado fuertemente a esta administración, ahora están como que, Dios, ¿cómo es posible que están diciendo estas cosas y están refutando lo que ellos digan? Dice, ante esto y con dudas, mire lo que respondió ella. Harris respondió que su país tiene una frontera segura en lo que es prioridad para cualquier nación. Además, aseguró que deben implementar una ley y un plan para un camino a la ciudadanía de millones de personas que se encuentran en Estados Unidos. Paja, amigos, paja, la misma paja que siempre dicen. Como vienen las elecciones ahorita en noviembre, están con la misma paja de siempre. Debemos implementar, ¿cuándo? Sí, pueden tirar mil excusas, que no tienen los votos, que no sé qué. Todo se negocia, todo es negociable. Sí, de veras, ellos pueden negociar. Votas por esto y te vamos a aprobar otra cosa. Digamos, así funciona dentro del Congreso en Estados Unidos. Pero ahí está con eso otra vez. Sí, nuestro deseo es implementar la legalización de millones de ciudadanos que viven dentro de Estados Unidos. Hemos escuchado eso de todas las administraciones prácticamente de hace un montón de años. Y no lo hacen porque mí, lo que yo pienso personalmente, mi opinión es totalmente personal, es que si una persona lleva años de vivir en Estados Unidos y no ha cometido ningún delito, ya es tiempo que arreglen sus papeles. Ya es tiempo. Te amo, es una tontera. Ya este es su hogar, ya debe ser legal. Ahora, si ha estado aquí fregando, cometiendo delitos, pues no, para afuera. Pero una persona que ha venido para cambiar su vida o buscar algún sueño para mejorar su vida y se ha portado bien, pues debe tener todo el derecho de vivir acá. Eso es lo que yo pienso. Igual si yo voy a El Salvador, yo sé que si cometo un delito, papá, voy para afuera. Pero si me porto bien, como dice el presidente Bukele, bienvenido. Pues dice que las críticas hacia Harris surgen principalmente porque este 2022 se espera que se rompa el récord de inmigrantes detenidos en la frontera por intentar cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos. ¿De veras? ¿Va a ser más que Trump? ¡Wow! ¡Ok! ¡Ok! ¿Se acuerdan, va? Con Obama era peor todavía. Aunque mucha gente se olvida de esos números. Dice, de acuerdo con la cadena CNN hasta la fecha, casi 750 migrantes han perdido la vida intentando cruzar en lo que va del presente año fiscal y en julio pasado hubo más de 181 mil detenciones en la frontera con México según datos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Sí, pero mire, este dato está correcto, pero creo que lo que no están diciendo acá es que muchos de estos inmigrantes que los detienen prácticamente les piden los datos y los dejan entrar sin nada. Incluso, ¿se acuerda cuando hubo una pequeña controversia? Porque durante la pandemia había una situación bien rara que estaba pasando porque detenían a los inmigrantes, los dejaban entrar y sin prueba de COVID. Y nosotros que vivíamos acá no podíamos ni entrar a Estados Unidos si no teníamos la prueba de COVID. Mucha gente estaba un poco molesto sobre esa situación. Lo que sí está diciendo la verdad Kamala Harris en algo es que el sistema de inmigración está quebrado totalmente. Mire, le voy a contar algo. Imagínense que mi esposa, por ejemplo, es legal aquí en Estados Unidos. Ella tiene residencia. Pues decidimos no pedir la ciudadanía ahorita. Dijimos, bueno, la vamos a pedir después. Ella lleva 10 años de ser residente y no la pedimos porque decían que el tiempo de espera ahorita era muy largo porque se atrasó tanto durante la pandemia todo el protocolo, sistema, lo que sea. Entonces decidimos renovar la residencia. Y, bueno, hicimos todos los trámites, pagamos todo. Ya van 13 o 14 meses y todavía no le han mandado su nueva tarjeta. Solo le mandan una notita que dicen extendido por un año más, por un año más, por un año más, porque no hemos tenido tiempo para hacer tu nueva tarjeta. Yo sé que hay mucha, mucha gente que está pidiendo papeles. Tal vez por eso migración está atrasado. Pero sí, el sistema de inmigración está totalmente quebrado. Para terminar, quiero solo decir, amigos, que la gente que ya tiene años de vivir acá, que tienen trabajos o que se han portado bien, que han pagado sus impuestos, porque aunque no tienes papeles, en ciertos estados todavía tienes que pagar impuestos, yo creo que ellos deberían, ya los deben legalizar. Pero eso de que la frontera es segura, Dios, en qué mundo vive esta doña, en qué mundo. Pero la verdad es que yo no creo que hay manera de asegurar una frontera tan grande. No creo. Tal vez un día con nueva tecnología o algo, pero no creo. Pero sí, gente que quiere venir legal, debe ser un poquito más fácil, porque ustedes saben que si tratas de hacerlo a través de la embajada en cualquier país, el trámite es duro, es difícil, es caro, y casi siempre te dicen que no. Entonces, eso debería cambiar también. Bien, ok, amigos, paz, los quiero a todos. Bye, bye.